Hey amigos, ¿cómo están? Llegamos a mitad de semana y tenemos una nueva cápsula de noticias en video. Vámonos rápidamente con la información acerca de Team Ico y de Polyphony Digital. Comenzamos. Demo para The Last Guardian. Team Ico lo está analizando. Falta mucho tiempo para la salida de The Last Guardian, último cuarto del 2011 tentativamente. Este nuevo proyecto a cargo de Team Ico es sin duda uno de los juegos más esperados por muchos. Yobbios, todos quieren jugar aunque sea un poco y saber más acerca de los personajes que tendrá como protagonistas, el Niños y una bestia llamada Trico. Fumito Ueda, director del estudio, reveló que están considerando la posibilidad de incluir un demo de este juego dentro de la edición de colección para Ico y Shadow of the Colossus, aunque nada es cierto ya que no han llegado a una conclusión todavía. Solo queda esperar el anuncio y ojalá sea positivo, ya que si hacemos un análisis de este tipo de entregas, generalmente nos ofrecen algo interesante como incentivo para su compra. Tal fue el caso de God War Collection que incluía el demo de God War 3 y lo mismo pasó con Sly Cooper Collection, a cruzar los dedos. Esta es una gran noticia para mí y seguramente para ti también si eres fanático de Gran Turismo. Gran Turismo 5 lleva un par de meses en el mercado tras una gran aceptación del público en general. Hasta la fecha el juego ha recibido varias actualizaciones con mejoras en varios aspectos, desde gameplay hasta la modalidad en línea. Pero, ¿qué sucede con las carreras de larga duración y rendimiento? Me refiero a aquellas que nos tiene jugando toda la noche durante 7, 10 o incluso 24 horas. Pues bien, creo que esto les alegrará el día, ya que vía Twitter que Asunori Yamauchi reveló que Polyphony se encuentra desarrollando un sistema para guardar el avance de juego durante este tipo de carreras en Gran Turismo 5. Interesante. Claro, aquellos fanáticos de la serie saben perfectamente a lo que me refiero. No es oficial si este sistema de guardar o llegará en la próxima actualización. Pero una cosa es clara, Polyphony está cumpliendo su promesa de trabajar fuertemente en el título posterior a su lanzamiento y esto es una clara prueba. Estaremos al pendiente. Ok amigos, hasta aquí yo con la información de este miércoles. No me voy sin antes recordarles que este viernes, poco antes de las 7, tendremos un nuevo Atomix Live donde estaremos hablando de todo lo que vimos en el Xbox Showcase la semana pasada, Killzone 3, Bulletstorm, Gears of War 3 y muchas cosas más. Yo soy Claudio y nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!